Llamadas telefónicas, haciéndose pasar por alguna entidad financiera. Este fraude aumentó aquí en Pérez Celedón durante este año. Fraudes de tipo electrónico o digital, o fraude informático, que normalmente se realiza por teléfono, haciéndose pasar por las entidades bancarias. Ya hemos hecho recomendaciones en torno a este tipo de actividad ilícita que se está dando en el país, porque es a nivel nacional, y Pérez Celedón, lamentablemente, de 120 casos, a la fecha aumentó a 180 este año, en comparación con el año 2019. Ese es un tema muy preocupante para nosotros también, porque consideramos que, si bien es cierto, bajó el robo de viviendas, el robo de viviendas disminuye porque hay muchas personas que están haciendo teletrabajo o que por otros motivos están en sus casas a raíz de la pandemia. Pero se está prestando la situación para que reciban llamadas y sean estafados. Y, lamentablemente, este tipo de fraude es de consideración, porque los montos con que han sido estafados muchas de estas personas son considerables, son montos bastante altos. Negocios que se hacen por redes sociales también son parte de las denuncias de estafas que llegan al organismo de investigación judicial en San Isidro del General. Que nos cuidemos con las llamadas telefónicas, nos cuidemos con los negocios que se hacen en redes sociales, a veces vendemos un producto por redes sociales o un artículo y, lamentablemente, no se nos paga o, lamentablemente, el producto nunca llega. Esta es una de las estafas que también tenemos, que también se nos ha incrementado, o el tipo de fraude que se nos ha incrementado. Entonces, queremos recomendarle a la población que, por favor, evite las llamadas cuando se hacen pasar por entidades bancarias, cuando se hacen pasar por el Bruno Proteger, cuando se hacen pasar por Ministerio de Hacienda, ahora con las nuevas implementaciones del IVA y todo esto, ¿verdad?, que se está prestando. Y no entreguen ningún tipo de dato. Cuando llama a una, haciéndose pasar un delincuente por una entidad bancaria, le piden el token, le piden la clave, le piden, lamentablemente, todos los datos personales. Un detalle que parece increíble es que hay llamadas de estos delincuentes con las víctimas que llegaron a tener una duración de hasta cinco horas. Llamadas que a veces duran tres, cuatro, cinco horas la persona conectada al teléfono con un sujeto desconocido, porque se hace pasar por una entidad bancaria, pero que lamentablemente ya duramos una llamada de cinco horas, que no es normal. Entonces, yo digo que si llega o ingresa una llamada a nuestros teléfonos, dígase el teléfono fijo de la casa, dígase el teléfono celular, que por favor verifiquemos la llamada, verifiquemos quién lo está haciendo, o que cortemos y que llamemos al banco o llamemos al banco a la entidad financiera para que nos digan si realmente están haciendo algún tipo de encuesta, si realmente están haciendo alguna actualización de datos. Mientras los fraudes y estafas suben, los delitos contra la propiedad bajaron en comparación a 2019. Efectivamente, este año hemos tenido una disminución considerable, principalmente en los delitos contra la propiedad, que casi la disminución, realmente la afectación que tuvimos fue bastante amplia, porque sí tenemos robos, tenemos surtos, tenemos asaltos, y otros delitos que en menor cuantía siempre nos afectan, pero sí hubo una disminución de un promedio de 236 casos a lo corte de noviembre, que es lo que nos reflejan ya las estadísticas en comparación con el año anterior. La preocupación sigue siendo el llamado de las autoridades para evitar este tipo de situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!